El derecho Yadier Pedroso tiró magistral pelota de 7 hits en 8 entradas para propinarle a La Habana victoria de 4 por 0 y cortarle a Industriales la racha de 5 triunfos consecutivos. Pedroso comenzó las primeras entradas apoyándose en lanzamientos por encima de 90 millas y a partir del cuarto mezcló con rompimientos fundamentalmente con el tenedor. Esto es un equipo que le pega bastante a la ola. No me fui por los lances de ponchar, solamente trae de pichar bajito y pichar más lateral que por arriba del brazo y eso fue lo que pasaba antes. Y el strike es lo fundamental del piche. ¿Qué piensas ahora? Bueno, la verdad, que el equipo lleve esto a ver si puedo pichar el domingo, el quinto, el séptimo juego para ver si puedo decidir la serie. Importantísimo triunfo para La Habana que mañana saldrá por el empate. Este es un estadio muy difícil para el mejor jugo. Y si hoy ganamos, mi equipo ahora de la última subida. Veníamos de San José a perder dos en un club y verdaderamente al 9-0 después de perder dos es importante para el equipo. Para el cuarto juego, Lombillo anunció al zurdo Yulieski González mientras por los azules pudiera ser Aleixey Choro. Ángel Melis y Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.